Cada uno de octubre se celebra el Día Internacional del Niño, una fecha donde diferentes instituciones agasajan a los infantes. Al respecto, la Municipalidad de Santa Ana desarrollará actividades en este marco. Nosotros como alcaldía municipal tenemos los CDI, vamos a venir a algunas escuelas, vamos a regalar algunos juguetes y realmente creemos que es una buena oportunidad para estar en contacto con la niñez, para estar en contacto con estos chicos que van a ser el presente y el futuro de este país. La contagiosa alegría de los pequeños y el deseo de darles el espacio que merecen son motivos de esta celebración. Esto me da mucha felicidad, contentos, los chicos están muy felices y creemos que así es como debemos desarrollar nuestra juventud, con opciones, con cosas como estas que gracias a Dios. Próximamente se detallarán las actividades a realizar con motivo del Día Internacional del Niño de parte de las autoridades edilicias. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas, ATV Noticias.